Rodolfo, muy buenas noches. Estamos en pleno corazón del Centro Salteño, en la famosa Plaza 9 de Julio. Todas las personas que estamos viendo en estos momentos que han llegado hace exactamente 15 minutos en una manifestación por las calles de Salta, son efectivos de la policía de la provincia, son familiares que han venido en gran cantidad y que no han aceptado, Rodolfo, la propuesta del propio gobernador de la provincia de Salta, el señor Juan Manuel Urtubey. Una propuesta que se dio a conocer alrededor de las 5 y media de la tarde. Para ejemplificarlo, el gobernador planteó que hoy un agente que ingresa a la policía de la provincia cobra en mano 4.342.